Conectado el doctor José González Zamora, infectólogo del Hospital Jackson Memorial, catedrático de la Universidad de Miami. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, Estados Unidos, según el último reporte, podríamos decir, está... Vamos por aquí, señor director, por favor, está plagado de sus variantes, ¿verdad? Se habla de la VA5, ¿no? De la VA4, de la VA2, VA4, VA5, y ahora emerge también BQ1, BQ1.1, que ha crecido con especial rapidez, ¿no? Sobre todo a partir de octubre. ¿Qué nos puede decir sobre esto y qué tan peligroso significa, doctor? Sí, definitivamente el virus del COVID sigue evolucionando y está produciendo nuevas variantes. Aquí en Estados Unidos todavía la variante predominante es la variante VA5, la cual constituye la mayor parte de los casos. Pero en este último mes hemos visto el surgimiento de nuevas subvariantes y sublinajes. La más importante en este contexto sería la variante BQ1, la cual conforma aproximadamente 23% de los casos actualmente. Así que yo creo que es una variante que pudiera traernos problemas, sobre todo a la entrada del invierno, y esperamos que se produzca un incremento de los casos. Todavía no sabemos en la cuantía de este incremento, pero esperamos un incremento importante. Yo creo que es una variante a monitorizar porque el tiempo de reproducción de esta variante ha sido muy rápida. Al momento 23% y hace cuatro semanas solamente constituía el 2%. Es por eso que pensamos que existe una propagación muy rápida con respecto a las otras variantes. Varios puntos para interpretar, doctor, en lo que usted acaba de señalar así rápidamente. Lo primero, ¿por qué se llama variante Scrabble? Entiendo que tiene que ver con el juego de letras. Sí, exacto. Existen muchas variantes, algunos lo llaman sopa de variantes en este momento, justamente porque se producen muchas a partir de variantes ya identificadas. Lo que hay que entender es que simplemente son sublinajes de variantes ancestrales tipo BQ1 que ya han sido identificadas. Doctor, estamos hablando entonces del mismo Omicron, ¿verdad? Porque entiendo que si bien estas variantes o sublinajes son ligeramente diferentes entre sí, todos llevan alguna de las mismas mutaciones claves, claro, que les ayuda a eludir la inmunidad, que es lo peligroso en este caso. Exactamente. Ese es uno de los peligros latentes de estas subvariantes. Creemos, por investigación preliminar, que esta variante BQ1 puede evadir en cierto grado la inmunidad tanto natural como la producida por las vacunas. Sin embargo, aquí en Estados Unidos tenemos la vacuna bivalente que fue elaborada específicamente frente a la variante Omicron BA4, BA5. Así que esperemos y tenemos la confianza de que tenga una eficacia muy alta para prevenir también estas subvariantes. Yo en la introducción mencionaba que la realidad de cada país es distinta, ¿no? Lo estamos viendo con China, que cerró rápidamente ni bien se detectaron los casos y que ahora lo que padece es eso, el contagio, ¿no? Y muchos casos, pero luego también están países como el nuestro donde hubo muchísimo contagio y de pronto se pudo cercar al virus, aunque todavía está presente. En Estados Unidos, doctor, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué vemos que aún persisten las subvariantes o aparecen? ¿Es por el gran universo de ciudadanos y ciudadanas? ¿Es porque de pronto al final muchos se llegaron a cuidar y no se contagiaron? ¿Es porque de pronto hay mucha reticencia para las vacunas? Sí, yo creo que es multifactorial. Hay que recordar que el principal factor de riesgo para que aparezcan nuevas variantes es que todavía existan variantes circulando en una comunidad. Y también la tasa baja de vacunación hace de que esto se vuelva constante. Aquí en Estados Unidos, a pesar de que hemos avanzado de forma muy importante con la vacunación, con respecto a los datos que tenemos de la vacuna bivalente, todavía solamente el 7.3% de la población elegible ha recibido esta nueva versión de la vacuna. Así que es algo que tenemos que trabajar de forma constante. Ese es un mensaje interesante que hay que replicar. Mientras que no todos se contagien o no todos se vacunen, hay que verlo de acuerdo a los casos, el virus va a seguir circulando, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es como evoluciona este virus y lamentablemente tiene una tasa muy alta de mutaciones en el tiempo. Así que hay que estar vigilando constantemente. Las vacunas, doctor, le pregunto ya desde el punto de vista técnico y ya desde su profesión, ¿las vacunas pueden ir tan rápido como las subvariantes? Afortunadamente, esta nueva tecnología del ARN mensajero hace que las vacunas se puedan manipular de tal manera que podamos tener nuevas vacunas en un tiempo muy rápido, aproximadamente dos a tres semanas para tener una nueva versión de vacuna frente a las nuevas vacunas. Pero ya las elaboradas, doctor, no se pueden actualizar. Le digo porque muchos países compran, compran y ya se denuncian, por ejemplo, vencimientos, ¿no? Y claro, no todos tienen el dinero de Estados Unidos. Sí, exacto. Es una nueva vacuna, una fabricación nueva, una nueva versión. Así que las que ya tienen, esas no se pueden modificar. Doctor, y para ir terminando, el gran reto, entiendo, es pasar el invierno. Sí, exacto. De todas maneras, creemos que se va a incrementar el número de casos al momento. Tenemos un incremento de 2% ya en el otoño acá en Estados Unidos. Así que lo que se estima es que este número se incremente. Pero lo que tenemos que fijarnos más es en la severidad y en la mortalidad. Y esperamos que la vacunación masiva haga que estos números permanezcan muy bajos durante el invierno también. Estas subvariantes que estamos hablando, ¿no?, ¿son muy letales o terminan siendo, al igual que desde un inicio Omicron, muy contagiosas pero con menos letalidad? Al momento no tenemos estudios y evidencia clínica para decirnos que es más severa que las variantes ancestrales. Existen algunos estudios preliminares que nos dicen que posiblemente tuviera una mayor severidad, pero esto todavía no podemos replicarlo en el campo clínico. Pero las estadísticas lo que señalan es que han descendido considerablemente las muertes. O sea, pero no se llega al estudio de por qué fue el contagio y que llevó a ese fallecimiento. Exacto. Al momento las muertes están disminuyendo aquí en Estados Unidos a 10% de reducción en estas últimas dos semanas. Pero lo que sí hemos observado es un incremento de las hospitalizaciones, principalmente en Nueva York, y posiblemente sea por esta nueva variante BQ1. Así que todavía necesitamos más datos para determinar las enfermedades. Todavía tenemos más evidencia científica. Claro, y probablemente también tiene que ver con casos de ciudadanos o ciudadanas no vacunados, ¿no? ¿Qué dice la historia en cuanto a las pandemias, doctor? Porque si bien es cierto estamos viendo esta aparición de sublinajes, las subvariantes, pero no ha aparecido una nueva variante hasta el momento y han pasado bastante tiempo, ¿no? Exacto. Pero también hay que mencionar que es muy difícil predecir el futuro. En este momento sabemos que este virus tiene una mutación muy rápida, así que yo creo que la vigilancia genómica es algo que debe estar implementado de forma importante en todos los países para detectar posibles brotes, yo creo, secundarios a variantes de este tipo. Correcto. Le pido una última opinión ya sobre lo que está pasando en nuestro país, doctor, y sobre todo los protocolos, en fin, las disposiciones que han cambiado que se han prácticamente ya dejado sin efecto, ¿verdad? Vale decir, el uso de la mascarilla voluntario, optativo, ¿no? Ya se retiró el distanciamiento y sí, claro, se sigue promoviendo la vacunación, no solamente en personas adultas, sino también y sobre todo en los niños, ¿no? Que, por cierto, tienen este problema de no haber culminado su esquema de vacunación anual y que se enfrentan a otras enfermedades. ¿Cuál es su opinión de cómo ha tomado ya nuestro país, el Perú, esta pandemia o esta fase de la pandemia? Sí, yo creo que eso depende de cada contexto. Si estamos en un país en donde los contagios han disminuido de forma importante, las hospitalizaciones en el mismo ritmo, y tiene una vacunación también de una cobertura con un alto porcentaje, yo creo que es razonable flexibilizar algunas medidas de mitigación. Pero también hay que enfatizar el concepto de que la pandemia todavía no se ha ido, el coronavirus sigue circulando. Y también hay que vigilar exactamente el desarrollo de nuevas variantes también en Perú. Hay que destacar que Perú todavía no tiene la vacuna bivalente. Yo creo que sería una medida muy importante a implementar para evitar futuros brotes. En Estados Unidos pasa lo mismo que aquí, no voy a decir que aparecen otras enfermedades, sino que los males van en incremento porque no han sido atendidos. Enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que durante la pandemia no fue atendido casos que hoy van en detrimento de la salud de muchos ciudadanos y ciudadanas. Exacto, se produjo cierto retroceso en ciertas enfermedades crónicas, pero al momento estamos retomando estos cuidados. Retomando, claro. Claro, definitivamente la pandemia nos limitó muchísimo en el accionar frente a otras enfermedades, pero creo que el contexto y la realidad va cambiando poco a poco. Nuestro sistema sanitario también es distinto, lamentablemente aquí en el país la realidad no es la misma. Exacto, y yo creo que también es muy importante destacar el hecho de que tenemos también otra enfermedad emergente, como la viruela del mono, en la cual Perú también ha sufrido su impacto con casos importantes. Claro, con la llegada de la vacuna, claro. Ya con la llegada de la vacuna. Sí, correcto, correcto. Y solamente una chiquita, porque nos preguntan también por redes sociales, si es que el COVID-19 hay evidencia que está dejando rezagos, más allá de de pronto la molestia a la garganta o pulmones que tienen que ir recuperándose. Sí, lamentablemente existe un síndrome que se llama long COVID o COVID prolongado, que es la persistencia de ciertos síntomas como fatiga, debilidad, tos, incluso más allá de las cuatro semanas, incluso por meses luego de la infección inicial. Así que estas son secuelas que va dejando el COVID a lo largo del tiempo. Correcto, y que se estudiarán seguramente su recuperación a partir del fin de la pandemia, o casi el final, digamos, de esta situación global que nos ha dejado muchas muertes y enseñanzas también. Doctor, gracias. Muy amable. Gracias, hasta luego. Doctor José González Amor, infectólogo del Hospital Jackson Memorial, catedrático de la Universidad de Miami, a propósito de estas variantes Scrabble que aparecen en...